Ruta de la Fanesca Saludos cordialmente de parte de todo el personal del Gato Portobejense Están cordialmente invitados a degustar de nuestra deliciosa Fanesca Que contamos hasta el 4 de abril, los esperamos Primeramente hacemos el refrito con la cebolla blanca, perla y un toque de ajo y un toque de achiote Cuando ya tenemos el refrito, ingresamos la papa, eso permite que comience a espesar un poco, ¿verdad? Luego de la papa ya tenemos todo listo, ya ingresamos 12 tipos de frijol Una vez que ya esto dio un hervoro, estamos listos para degustarlo Recuerden que el Gato Portobejense atiende de lunes a domingo Está cumpliendo con todas las normas de bioseguridad Y bueno, está aquí la deliciosa Fanesca que vamos a degustar Gracias por acompañarnos en esta ruta de la Fanesca